Charles Polevich, responsable de arrollar al padre de la rapera Nicki Minaj con un auto, fue sentenciado a un año de cárcel tras ser hallado culpable de dos delitos, abandonar la escena del crimen y alterar evidencia física. La sentencia fue resultado de una promesa que hizo un juez cuando el hombre se declaró culpable de los cargos el pasado mes de mayo. Además de perder su libertad, Polevich, de 72 años de edad, perderá su licencia de conducir por seis meses y deberá pagar una multa de 5 mil dólares. Fue en febrero del 2021 cuando Robert Marash, padre de la rapera, caminaba por una calle al momento de ser atropellado. De acuerdo con los reportes, Polevich se detuvo para preguntarle a Marash si estaba bien, pero no llamó para pedir ayuda. Después del incidente, se retiró del lugar y escondió el auto en un lugar alejado de su residencia. Robert Marash falleció al día siguiente del hecho. Asimismo, el abogado del acusado insinuó que al momento del choque, su cliente tuvo un problema de salud, por lo que no era completamente consciente de lo que ocurría y que estaba arrepentido por cualquier papel que haya jugado en la muerte de Marash. Por su parte, Karol Magash, viola de Robert, aseguró en la corte que Polevich dejó como un perro en la calle a su esposo y que el hecho de que la sentencia no fuera más larga era una bofetada para la familia.